Bueno, volvemos a hacer la otra parte, se va a matar estas dañas y estos ojos, son adres, naturalezas, pero deja de tirar hijos, que a veces tus hijos tienen infinidades, a ver, matemos a estas dañas, a ver, pero deja de tirar arañas, o sea, eres amable, pero, ok, sigamos aquí, y nuestro, vamos, el aso, ya está colpado, entonces los chicos lo echaremos por ahí, y el aso, ya está colpado, y el aso, ya está colpado, bueno, le valemos por aquí, y la médica, para la buena y nos va a matar A ver, vamos a hacer el trocán. Uff, voy a usarlo. A ver. No, creo que así no me harán daño. Creo. A ver. Se los puedo marcar. Codicia. Sí, busco contacto. Contacto con mi mamá. Y me sacrifico aquí, en serio. Bien, me ha dado una vida. Sigamos. Sí, bueno. No voy a ir a los defensores porque no me da la gana. Ya no quiero asesinar. Ok. Y bombas. Está muy bien. Bueno. No me iría al bus por querer. Pues sí, un sacrificio. Escuchemos esto rápido. Espacio, espacio, espacio. Agua. Mataré el primer gusano. ah si tu tambien muere este jolo si eras un gusano pero un rival para mi no un trum 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 pero con otro nombre y 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